Todo el mundo se quedó con cara de sorpresa cuando se dio a conocer la nueva mansión que adquirió Chiqui Rivera. Esta propiedad la adquirió después de separarse de su expareja, el también cantante Lorenzo Méndez. Vale la pena decir que el nuevo hogar de la cantante también está valuado en unos cuantos, varios millones de dólares. En las últimas semanas las cosas no han pintado nada bien para la familia Rivera. Y es que tras darse a conocer que al parecer hubo una fuerte toma de dinero sin permiso de las empresas de Jenny Rivera, todo se fue patas para arriba. A pesar de todo el escándalo que está surgiendo, ya se reveló la lujosa casa que Chiquis adquirió después de haberse separado del ex vocalista, de la original banda de limón. A través de redes sociales comenzaron a darse a conocer algunas imágenes de la nueva casa de Chiquis. En esta podemos ver múltiples baños, gimnasio personal, alberca y otras amenidades. Prácticamente se ha calificado a esta casa como una mini mansión. A través de diferentes cuentas de Instagram como Chamonique, podemos ver la sala, el comedor, el vestíbulo y hasta el closet que ahora le pertenece a Chiquis Rivera. Está en la ciudad de Chatsworth, California. Tiene 5 recámaras y 6 baños, alberca, espacio para gym. Supuestamente Chiquis Rivera adquirió esta casa por 3.2 millones de dólares. Por si esto no fuera suficiente, cada mes tiene que pagar 14.350 dólares. Por otro lado, el portal Publimetro informa que lo que más destaca de la mini mansión de Chiquis es su infraestructura. En esta podemos ver los clásicos techos tan altos de este tipo de casas. Además, como está pintada de un color blanco, la hace ver muy elegante. El nuevo hogar de la también cantante. Cuenta con espacios grandes, iluminados por luz natural. Cuenta con un camino rocoso muy elegante, donde pueden estacionar al menos 3 vehículos. Para sorpresa de muchas personas, la nueva casa de Chiquis está valuada en varios millones. Muchos usuarios aseguraron que esta casa la compró, a base de esfuerzo y mucho trabajo. Y es que hay que recordar y reconocer, Chiquis Rivera siempre ha sido una de las personas más señaladas. A través de redes sociales, ya sea por su físico o por la relación que tenía con su madre Jenny Rivera. Sin embargo, Chiquis ha logrado hacer todos esos señalamientos a un lado. De hecho, ahora que compró esta casa, solamente le llovieron buenos comentarios, los cuales dicen así. Ella es todo un orgullo hispano, gracias a sus méritos propios se pudo comprar esta casa. Qué padre, pues para eso ha trabajado la muchacha. Es mérito propio, aplausos para Chiquis Rivera. Chiquis, te lo mereces, mereces esto y mucho más. Valió la pena que su mamá le diera la espalda para no esperar dólares del trabajo de su mamá. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.